Volver a empezar 2.0. Y es que tras la suspensión del estreno liguero del pasado fin de semana ante el Sanse, el Deportivo Guadalajara debutará en competición oficial este domingo, a partir de las 12 horas, visitando a la Unión Adarbe en el barrio del Pilar de Madrid. Un estreno al que los morados llegan aún con más ganas. La verdad que tenemos muchas ganas de empezar, ¿no? Al final, el domingo, no nos esperábamos que suspendiera el partido. Y bueno, pues muchas ganas de arrancar, ¿no? De demostrar todo el trabajo que venimos haciendo en la pretemporada y poder plasmarlo en un partido de liga, que creo que el equipo está muy bien y tiene muchas ganas, sobre todo, de competir, ¿no? Tenemos ya ganas de jugar. El otro día nos quedamos ahí con la miel en los labios, pero bueno, esperemos que este domingo ya juguemos y la verdad que muchas ganas. Ambos negaron que el aplazamiento haya supuesto un trastorno en el día a día. No, no creo. Nosotros entrenamos muy bien, muy fuerte. Creo que se asemejan mucho los entrenamientos a cómo jugamos, haga la intensidad que ponemos en los partidos y creo que no se va a notar nada. Entrenamos fuerte, muy parecido a la competición, por lo tanto, ha sido seguir haciendo lo mismo y bueno, que teníamos ganas de jugar, de empezar ya la liga, pero bueno, nos lo han retrasado, pues seguro que tenemos más ganas aún ahora todavía de empezar y que eso nos dé un plus en el partido. Onega, que no podrá contar con Stevens, Pineda ni Sergio Marcos, destacó la dificultad del Unión a Darbe. Un equipo muy bueno, además han recuperado jugadores que ya habían estado allí, que compiten muy, muy, muy bien, hacen las cosas muy bien, tanto con balón como sin balón, tienen muy clara la idea, es un equipo con una identidad muy clara y muy difícil, un equipo muy difícil, ya ganó en el campo del Badajoz, haciendo un grandísimo partido, tuvieron mucho mérito, no es que ganaran de suerte, sino que lo hicieron muy bien y merecieron ganar, así que nada, nos espera un partido muy, muy difícil y nada, estar preparados. El año pasado, la cita en a Darbe arrastró a muchos aficionados morados. Le preguntamos al capitán si cree que esto puede variar este año por las ferias y a nivel personal, hasta qué punto le afecta a él la celebración de la semana grande. Yo creo que la gente se animará, al final se quedó con las ganas de vernos el anterior fin de semana y es verdad que el partido que jugamos allí vino un montón de gente, nos ayudó un montón, al final la afición es el motor del club, en el que nos hace a los jugadores tener un plus y pues ojalá animo a toda la afición a que vaya a animarnos, que es domingo y bueno, que salgan el viernes y el domingo que vayan para el barrio del Pilar, que allí les esperamos y vamos a dar todo por ellos. Bueno, a mí no me supone un problema, es verdad que bueno, te pica un poco el hecho de que tienes que privarte de cosas, pero bueno, al final eliges ser futbolista, tienes que privarse de todo eso y bueno, pues lo veré desde la barrera y disfrutaré, por ejemplo, de ver a mis amigos o a mi novia y ya está, y yo a lo mío y ellos a lo suyo. Esperemos que Ablanque vea esos toros con tres puntos en el bolsillo.